¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a todos. En esta oportunidad estoy muy contenta porque una excelente manera de iniciar este 2021 es haciendo una colaboración, colaborando con compañeros youtubers. Y en esta oportunidad es muy especial porque somos todos youtubers de Argentina. Así que esperamos que les guste esta colaboración, que les guste esta idea. Esta colaboración fue iniciativa de Ori. Así que Ori, muchas gracias por la invitación. Los que vamos a estar participando en esta colaboración somos Ori del canal Ori Russo, Mónica del canal Monique, Gaby del canal Gaby Pasión Perfumada, Nuestra amiga Morito Morolov, que es Emi, Gonzalo de su canal Gonzel Parfum, Narciso del canal Narciso de la Salazar y Quien Les Habla. Espero que les guste, espero que pasen por todos los canales de mis compañeros. Les voy a estar dejando, por supuesto, como siempre, en la cajita de información los links a sus canales para que puedan pasar a ver sus videos y para pasar a darles mucho cariño y mucho amor de mi parte. Bueno, y vamos a empezar. Primera aclaración. En esta wishlist que cada uno armó, yo tengo 5 opciones. Creo que son los que puse, creo que puse los que están más cerca de que los adquiera, los que más, 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 más quiero. Hay muchos otros que no están en este video, pero que también quiero. Pero bueno, no se puede comprar toda la vez, no podemos. Hay muchos que están en mi lista que no se consiguen en mi país, entonces esos directamente no los puse porque veo más lejana la posibilidad de adquirirlos. Así que vamos a empezar por algo un poco más tangible, un poco más posible. Bueno, el primero que está en mi lista, uno que quiero adquirir hace bastante y creo que va a ser un autorregalo para mi cumpleaños ahora en febrero, es Chanel número 19, Pudré. ¿Por qué? Porque amo el iris. Aparte este tiene notas verdes y tiene iris. Es un perfume de la familia Almiscle Floral Amaderada, que se lanzó en 2011, que tiene notas de gálvano, neroli, mandarina, iris, jazmín, vetiver, almiscle y aba tonka. Yo recuerdo haberlo probado una sola vez, pero el día que lo probé me encantó. El problema con este perfume es que no es tan fácil de conseguir, al menos en Argentina. Voy a tener que ir específicamente a buscar a Chanel, así que espero conseguirlo. Me gustaría probar los otros número 19. Creo que también hay uno que es uno de Toilette, que es un frasco más larguito, pero ese me encantó. Yo creo que ese va a ser el que me voy a llevar. Así que, ¿por qué? Porque me encanta el iris, me encantan las notas verdes y creo que es un excelente perfume. Tiene un toquecito así como jabonosito, también empolvado, verde, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Bueno, otro que quiero adquirir, que creo que estaría segundo en mi lista, es L'Extase de Nina Ricci. Es un perfume un poco complicado de conseguir porque está discontinuado, pero bueno, voy a estar tratando de conseguirmelo. Es un perfume oriental floral para mujeres de 2015, que fue creado por Francis Courchamp, que ya saben que me encantan sus perfumes. Y tiene salida de pimienta rosa, durazno, pera, tiene también rosa, frambuesa, flores blancas, jazmín, caramelo, benjui, ámbar, vainilla, almizcle, pachulí, cedro de Virginia. Es precioso. Yo tengo una miniatura, tengo uno muy chiquitito. Tengo también Rose Extasse, que si saben y conocen de mi canal, ya saben que es un perfume que me encanta. Así que bueno, ahora quisiera tener el Extasse. Ya sé que es difícil, pero bueno, no es imposible. Quizás lo pueda conseguir. Espero que sí. Y crucemos los dedos. Bueno, otro que también está en mi lista de deseos. En este caso, este no lo he probado. Por supuesto, está en mi lista de deseos para probar. En caso de que me guste, sí, lo adquiriría. Es Classic Essence de Jean Paul Gaultier. Yo tengo el Classic, el Eau de Parfum. Me gusta, no me vuelve loca, pero sí me gusta. Pero siento, presiento que este me va a gustar más. Esta es una fragancia de la familia olfativa oriental floral para mujeres, que se lanzó en el año 2016. Y tiene notas como naranja, tangerina, jengibre, aldeídos, que me encantan, flor de acer de naranjo, jazmín zambac, crema batida, benjui, vainilla, madera de cachemira y notas amaderadas. He visto varias reseñas, he visto varias opiniones de esa fragancia. Muchos que tienen la línea de estas fragancias de Jean Paul Gaultier la ponen como una de las mejores fragancias. Así que me da mucha curiosidad. También las notas me llaman mucho la atención. Siento que tiene muchas notas que me gustan. Así que creo que lo voy a probar y si me gusta, me lo voy a comprar. Porque me está tentando, me está tentando hace un tiempito. Otro que también está en mi lista de deseos, que este sería una repetición. Ya lo tuve en el pasado. Es un perfume que no es tan conocido, pero es a mi gusto, a mi entender, es precioso. Se trata de Alaya Blanche de la casa Alaya París. Es un perfume que tiene notas atalcadas, vainilla, flores blancas, notas solares y almizcle. Lo tuve, lo disfruté muchísimo, me lo terminé enseguida. Para mí no es fácil, para mí no es fácil terminar perfumes. En ese momento tenía menos cantidad, eso es cierto. Pero para mí no es fácil terminar perfumes porque roto mucho. Entonces no es que... Cuando me pongo el objetivo de terminar un perfume, me cuesta. Me cuesta porque voy rotando, voy rotando mucho. Entonces, y al tener una cierta cantidad, cuesta más. Pero ese me lo terminé enseguida. Me encantó, me lo marqué, me lo anoté como uno que quería volver a comprar. Creo, creo que leí por ahí que está discontinuado. Así que bueno, también voy a ir a la casa a ver si puedo rastrearlo, a ver dónde lo puedo conseguir. Porque es una fragancia preciosa. La tuve, así que ya sé cómo es. Me encantó, me encanta esa fragancia Alaya Blanche de Alaya. Si les gustan los perfumes con nota atalcada, que tienen un toque dulce atalcado, pero que no es empalagoso, es totalmente tolerable. Si les gustan los atalcados, es un recomendadísimo porque es pre-precioso. Bueno, y el último de mi lista de deseos, corrijo, de mi lista de deseos que está en este video, no de mi lista de deseos. El último que les quería mencionar es Missoni Eau de Parfum de la casa Missoni, de la firma italiana Missoni. También es un perfume que no es muy conocido. Yo se lo sentí a una compañera que pasó cerca de mí. Yo le dije, ay, qué rico perfume. Me dijo, es el Missoni Eau de Parfum. Ella había trabajado en perfumerías, así que sabía también mucho de perfume. Y ahí nos pusimos a hablar de perfumes. Es un perfume riquísimo. Tiene, bueno, es un floral frutal del 2015 para mujeres. Y tienen tres sus notas peras, hidra, bergamota, limón italiano, nota floral, espetalia, jazmín, zambac, abatonca, ambroxan y sándalo. Este también es otro que ya tuve. Sería también otro perfume que estaría repitiendo. A mí me encantó. Es otro perfume que yo me lo compré de 30 mililitros. Lo terminé enseguida. Enseguida, menos de un mes. Y usando otros también, me lo terminé, me lo terminé. Creo que cuando me lo compré la primera semana, lo usé toda la semana seguida porque me encantó. Después lo fui rotando y lo terminé enseguida. Es un perfume riquísimo. Bien para primavera, verano. Me encantó, me encantó. Así que ese es otro que está en mi lista de deseos. Ahora les pido a ustedes que me dejen en los comentarios cuáles serían aquellos perfumes que están en su prioridad. Así en el top, 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 top de su lista de deseos. Así entre todos vamos intercambiando. No solamente un monólogo, sino que podemos hacer como una conversación. Así que déjenme en los comentarios aquellos perfumes que están en su lista de deseos. Cuáles son los primeros que quieren adquirir. Y así vamos charlando entre todos un poquito. Espero que hayan disfrutado el video, que les haya gustado. Si les gustó y me quieren apoyar para que el canal siga creciendo, les agradecería. Si se suscriben haciendo clic en el botoncito donde dice suscribirse. Y si hacen clic en la campanita pueden recibir las notificaciones de cada nuevo video. Yo desde acá les mando un beso enorme, enorme, enorme. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por acompañarme siempre. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Les mando un beso gigante. Y nos vemos dentro de muy, muy poquito en un próximo video. Chau, chau.